Y para esto, ojo, no se les va a andar ocurriendo salirse del huacal, ni andar queriendo llevar a sus amistades, ni andar queriendo llevar a sus familiares, ni a la novia, ni a la otra novia, a quien sea, porque a la alcaldía vamos a llegar a trabajar y vamos a buscar trabajar con gente que tenga conocimiento en el municipalismo, experiencia y con gente técnica, que nos pueda ayudar a sacar adelante cuatro municipios que, de hecho, me atrevería a decir que están quebrados. Están quebrados, económicamente. Porque tienen, bueno, cuando tú tienes una deuda de más de 50 millones. ¿Entre los cuatro o solo uno? Uno. ¿Cuál? El de Soyapango. Tienen una deuda de 50.